La guerra de Europa Esta guerra de Europa solo sirve para que los plutócratas hagan negocios. El pueblo, los trabajadores y los soldados están muriendo por... Están muriendo por nada. Sí, por Dios y por la patria. Y por los bolsillos de los capitalistas. Y para que las empresas como Sabuelta se dediquen al tráfico de armas y se enriquezcan a marchas forzadas. Todo eso lo vamos a meter en mi artículo del viernes. Enriqueciéndose a base de explotarnos miserablemente, sin medidas de seguridad, con jornadas de 14 horas. Sí, eso ya lo sé. Pero Claudedeu ha dicho que os habían aumentado los sueldos. ¿Cómo contestamos? Que también han aumentado los precios, y mucho más. Y así estos nuevos ricos son cada día más ricos. Y los pobres cada día más pobres. Esa es una buena frase.